El gobernador Rafael Moreno Valle dio a conocer que buscará presupuesto con perspectiva de género para en el año 2015 aumentar las acciones a favor de las mujeres en Puebla. Lorena Cruz Sánchez, presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, entregó la certificación del Modelo de Equidad de Género al Gobierno de Puebla, en propia mano de su titular Rafael Moreno Valle, a quien reconoció que la entidad haya sido la primera en adoptar dicho esquema. El gobernador afirmó que recibir la certificación es una motivación para seguir trabajando en favor de las mujeres poblanas, y resaltó que para ello hoy su gobierno busca construir presupuestos con perspectivas de género y realizar un trabajo articulado a través del Instituto Poblano de la Mujer, con todas las dependencias de su administración. Asimismo, propuso la construcción de un refugio para víctimas de trata en el Estado y se comprometió a aportar el 50% para la realización del mismo. Particularmente recibir este reconocimiento que para el gobierno, lo que encabeza es muy importante porque son 29 dependentes que han cumplido con la instrucción que he girado a los diferentes secretarios, directores y directoras generales de las diferentes instituciones del gobierno del Estado. Por reiterar el agradecimiento, en verdad nos sentimos muy satisfechos, esto nos motiva, creo que es una práctica, son pocos estados que han entrado en este esquema, pero ojalá lo hagan más porque nos pone a trabajar a todos. El Ejecutivo continuará replicando las acciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en materia de equidad de género. Muestra de ello es que Puebla fue la primera entidad en presentar la iniciativa de paridad para procesos electorales locales, añadió el gobernador del Estado. Lorena Cruz agradeció el apoyo brindado a INMUJER, ya que poco se puede hacer sin el apoyo de gobernadores, según especificó la propia presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.